Música Estamos en pueblos rurales y ciudades agroindustriales. Estamos donde el campo impulsa las economías regionales. Estamos en el interior pujante de Córdoba y Santa Fe. Estamos en www.grupoportal.com.ar Portal del Interior, junto a la gente que hace grande el país. Segundo bloque de Mundo Agro y ahora nos vamos a asomar a lo que han sido las jornadas técnicas Agro Mutual 2012 en la localidad de La Para, con organización del Grupo Portal del Interior, pero también con la organización de la Mutual Esportivo Belgrano de La Para. Realmente con charlas muy interesantes desde el punto de vista técnico, como la que vamos a compartir ahora con el ingeniero Taberna, especialista en tema lechería, el ingeniero Taberna pertenece al INTA. Rafaela, la cuestión abordada fue realmente muy importante e interesante para los productores. ¿Cómo es? ¿De qué manera reducir el estrés para la producción de leche en vacunos? Obviamente un tema por demás destacado que abordábamos así en esta nota con el ingeniero Taberna. En la ruta, además de vehículos, viajan historias. Y respetando las normas de tránsito, estamos respetando la vida y las historias de los demás. Por eso, ante lluvia torrencial, niebla o polvo en suspensión, la policía caminera recomienda mantener permanentemente las luces bajas encendidas, disminuir y adaptar la velocidad al campo de visión, guardar distancia con los demás vehículos y utilizar el extremo derecho del camino como referencia para mantenerse en el carril. Si la visibilidad es muy reducida, detener el vehículo fuera del camino, encendiendo las balizas y estacionando lo más alejado posible de la calzada y de la banquina. En las rutas, estamos con vos. Pero el que maneja, sos vos. Policía caminera, gobierno de la provincia de Córdoba. Ingeniero Miguel Taberna, ¿cómo definimos el estrés calórico y cuánto incide esto en la producción en materia de lechería? Bueno, el estrés calórico cuando el animal recibe, digamos, las condiciones atmosféricas donde hay alta temperatura y humedad relativa, el calor que recibe es mayor que el que puede disipar. Y esto se da, lógicamente, en el periodo estival. Se dice que el animal está en un riesgo de estrés calórico y concretamente hay un indicador que mide el nivel de riesgo que se llama ITH, índice de temperatura y humedad, es decir, la combinación de la temperatura atmosférica con la humedad. Y este índice, digamos, indica que por arriba de un valor de 72 el animal está entrando en un proceso de estrés calórico y a partir de ese momento afecta el desempeño, digamos, productivo, reproductivo de ese animal. ¿De qué manera se logra medir o con qué tecnología se cuenta para medir el nivel ese que en el animal ya está provocándole? Se mide básicamente con una temperatura y humedad relativa y es una combinación, es una tabla que combina temperatura y humedad y ya eso nos indica de alguna manera el valor de ese índice ITH y hay una tabla de alguna manera que en función del valor de ITH hay grados progresivos y crecientes de estrés por parte del animal. Y lo que vos me preguntabas respecto a cómo se manifiesta y qué impacto tiene, digamos, el animal cuando entra en este proceso digamos, se afecta sustancialmente sus parámetros productivos, reproductivos y sanitarios y el impacto básicamente que uno ve en el corto plazo es una merma en producción que, digamos, se estima alrededor de 0,5 litro a 0,6 litro de litro, 0,6 centímetros cúbicos por cada punto de ITH por arriba de 72. En el proceso de incremento de calor por el calentamiento global o el efecto invernadero, como los ambientalistas desean llamarlo, ¿este fenómeno se está viendo acentuado en los últimos tiempos? Sí, indudablemente que, digamos, analizar el tema del calentamiento global en periodos muy cortos de tiempo, pero indudablemente que, bueno, todos nos damos cuenta que los veranos son cada vez más cálidos, que duran cada vez más tiempo. Indudablemente nosotros vemos que el periodo o la ventana en los cuales los animales pueden estar expuestos a este problema cada vez más, cada vez más alto, pero lógicamente la mayor cantidad de días con este estrés calórico se da en el periodo estival. Para acá la zona, nosotros tenemos un mapa y es aproximadamente entre 65 y 75 días en el año que los animales estarían expuestos a este problema, ¿no? De acuerdo al trabajo que ustedes realizan, entonces, es cada vez mayor el número de animales que está prácticamente supeditado a este efecto. Claro, sí, sí, sin duda. La cantidad de animales y también la intensidad a la que están expuestos esos animales, digamos, la gravedad. Y, bueno, todo esto nosotros hacemos mucho hincapié, digamos, a través de una campaña que se llama Menos Estrés, Más Plata, una campaña que ha lanzado el INTA, tratando de poner en evidencia el impacto económico de este problema y concientizar al productor, digamos, de la utilización de tecnologías muy simples para limitar el impacto y, por otra parte, poner en evidencia de que cualquier tecnología o mejora que adopte, tiene un alto retorno y un tiempo de repago muy, muy corto. Es decir, el animal reacciona muy positivamente a estas tecnologías o a estas inversiones mínimas, ¿no? Que son básicamente la media sombra, que reduce la incidencia directa de la radiación solar sobre el animal, de tener 3 metros 50, digamos, por animal de sombra y después nosotros estamos probando mucho con el tema de la utilización del mojado de la vaca combinado con la ventilación. De una forma muy simple, bueno, eso está dando muy, muy buenos resultados desde el punto de vista productivo, sanitario, reproductivo. Y después el otro tema que es crítico en el periodo estival es el tema de la disponibilidad de agua, donde, para, digamos, tener una referencia, nosotros hemos medido consumos de vacas en producción de 25 a 30 litros, de alrededor de 125 a 130 litros de agua por día. Es decir que es muy importante para que el agua no sea, que no restrinja la producción, tener disponibilidad de agua de buena calidad, fresca, y eso también es un aspecto muy importante. Y el INTA está, como usted decía, realizando esta investigación, desarrollando proyectos y alternativas para frenar el estrés calórico. Lo importante es que el productor lechero sepa que tiene un nuevo problema en su campo, ¿no? No, en realidad el problema lo ha tenido siempre. ¿Tiene más conciencia? Lo que estamos tratando de hacer ahora, y lógicamente que lo que sí uno por ahí puede evidenciar ahora, es que con este proceso, digamos, donde uno tiene más animales y las producciones individuales son más altas, lógicamente que el impacto es mucho mayor. El problema estuvo siempre, lo que estamos tratando de poner en evidencia a través de estos ensayos controlados es justamente el impacto que tiene como pérdida oculta, porque muchas veces la pérdida está, pero el productor al no tener que poner la mano en el bolsillo muchas veces no tiene conciencia de esa pérdida. Entonces, a estar atento. Estar atento y hacer las inversiones. Ahora estamos en un momento adecuado como para ir pensando, analizando. En la página del INTA hay muchísima información, muy práctica, para aquellos que quieran, digamos, empezar, complementar. Y bueno, nosotros estamos a disposición para cualquier consulta. Todo el campo en una sola vidriera. Del 12 al 16 de septiembre, 65 Expo Rural de Jesús María. Nos vamos a la pausa. En un rato nada más, tras ella, vamos a tener cotizaciones del mercado de hacienda en Jesús María, en la Sociedad Rural de Jesús María, Consignaciones Córdoba, la pausa y ya seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!